Siete personas murieron y otras 14 resultaron heridas luego que el glaciar más grande de los Alpes italianos colapsara y alcanzara a un grupo de alpinistas que se encontraban en el lugar. Las autoridades le atribuyen el derrumbe al aumento de las temperaturas que afectan la zona desde hace varios años y que se han venido intensificando con el tiempo. La avalancha atravesó la ruta que es utilizada para llegar a la cumbre de la montaña marmolada, la más alta de la cadena montañosa de los Dolomitas italianos en los Alpes orientales, así lo informó la portavoz de los servicios de emergencia, Michela Canova. El desastre ocurrió un día después de que se registrara un récord de temperatura de 10 grados celsius en la cima del glaciar, debilitado por el calentamiento global, así como por la ola de calor que azotó a toda la península italiana, lo que aceleró su deshielo. Las posibilidades de encontrar supervivientes son casi nulas, advirtió a la prensa el jefe de los servicios de salvamento en alta montaña de la región. El deshielo se ha acelerado en los Alpes. Se tuvo un invierno extremadamente árido, con un déficit de precipitaciones del 40 al 50%. Las condiciones del glaciar actualmente corresponden a las de mediado de agosto, no de principios de julio, sostiene un especialista italiano. Según el informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, publicado el 1 de marzo, el derretimiento del hielo y la nieve es una de las 20 principales amenazas causadas por el calentamiento global, lo que altera los ecosistemas y amenaza algunas infraestructuras. Los especialistas advirtieron que los glaciares de Escandinavia, Europa Central y el Cáucaso podría perder entre un 60 y un 80% de su masa a finales de siglo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.